En Michoacán, los profesores de la sección 18 de la CENTE cumplieron su amenaza y este sábado desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas se dedicaron a bloquear las nueve sedes donde se aplicarían los exámenes de evaluación docente. Solo algunos de los 300 profesores que se registraron para la evaluación llegaron hasta las escuelas de educación superior donde se aplicaría el examen, como el Tecnológico de Morelia, Universidad Tecnológica y Cebeti 149, pero se retiraron de inmediato temerosos de ser agredidos, ya que las autoridades estatales no montaron ningún operativo de seguridad en estos espacios. Según información de la Secretaría de Educación Pública, la evaluación docente se realizó exitosamente en 30 entidades del país y solo fue impedido en los estados de Michoacán y Oaxaca. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.